hola cómo están buen día bienvenidos bienvenidos al canal hoy día vamos a hacer una separación para dos personas que no están bien que las cosas no no están funcionando como deberían funcionar entonces han pedido una separación para esa pareja o amigos o amigas o lo que sea no importa vos tenés que hacer una separación hace esta separación que se llama separa 2 separa 2 bien es muy fácil necesitamos pocos ingredientes primero que nada vamos a necesitar dos velitas cortas negras un recipiente para sostener las velas obviamente para que separen y vamos a necesitar pimienta ají pimentón y un poco de aceite que vamos a hacer primero que nada vamos a recortar el nombre de esas dos personas a las que queremos separar y vamos acá bien vamos a anotar los nombres de esas personas en las velas bien de arriba de la mecha hacia abajo escribimos un nombre con la fecha de nacimiento fecha de nacimiento 14 y el año bien y en la otra vela escribimos el otro nombre también de la mecha hacia abajo de la misma manera un nombre completo con h el apellido muy importante escribir bien los nombres y los apellidos saben esta fecha es veintidós ta 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 bien vamos a hacer lo siguiente en el en el en la vasijita vamos a poner el nombre que tenemos escrito acá nombre y apellido completo rodeando el en el en el en el platito bien y vamos a hacer lo siguiente pónganse una servilleta y está acá abajo porque si no se van a manchar vamos a untar un poquito las manos los dedos con aceite bien le vamos a poner aceite a una y aceitito a la otra aceite de la cocina saben aceite aceite cualquier aceite sobre los nombres le vamos a poner primero que nada un poco de pimienta haganlo así como si la estuvieran alineando bien un poco de pimienta un poco de pimentón es este coloradito este pimentón es picante saben tienen que ponerle todo lo que pique le van a poner ahí y le vamos a poner una generosa porción de ají ajícito bien ahí está yo ahora no les voy a poner ni oración ni nada porque cada uno va a pedir lo que tenga que pedir por ejemplo si estas dos personas uno quiere que se separen vamos a dejarlas acá los nombres puestos bueno perdón que tuvimos que cortar el vídeo acá venimos bueno hemos parado ya las dos velas que están preparaditas que ya están con sus aliños correspondientes como les decía no vamos a poner oración porque el pedido está en que estas dos personas de arriba hacia abajo están escritos los nombres los apellidos y la fecha de nacimiento y ponemos acá el papel bien ponemos acá el papelito con el pedido separa dos separa dos nada más que eso vamos a prender nuestras velas y esto lo vamos a repetir siete días seguidos siete veces los restos de las velas y el papelito se tira todo a la basura a un contenedor de basura donde esto esté largando feo olor y todo eso ustedes ponganlo en lugares así que que realmente sea para para provocar una separación muchas veces las separaciones son necesarias porque hay personas que están juntas y se están haciendo daño están haciendo daño a otras personas muchas veces están haciendo daño a niños a personas que que bueno que uno se da cuenta a la distancia o a lo lejos de que esto no está funcionando y hay que hacer algo para que se termine la relación también muchas veces pasa de que hay personas que se meten en el medio de las parejas de las relaciones de las familias completas entonces bueno siempre se intenta una separación bien así es que bueno ustedes haganlo así como lo he hecho yo ahora se repite siete días seguidos así como lo hemos hecho se descansa dos o tres días y se vuelve a repetir siete días hasta cuando hasta que vos veas que hasta que vos veas que la relación se ha terminado que ellos ya no se ven más y que ya no están más juntos hasta ese momento vos tenés que seguir repitiendo el ritual y son dos velas cortas acuérdate son dos velas cortas negras no largas dos velas cortas negras esto dura un ratito se tira todo a la basura y se vuelve a repetir mañana una vez por día se hace este ritual no más saben bueno les mando muchos besitos desde mendoza en la república argentina espero que estén todo muy recontra que esté bien y nos vemos en el próximo vídeo como corresponde mis amores gracias 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 chau chau